El Belmont Stake Invitational van quedando todos listos en la décima carrera de la programación. La partida no demora. Se dio la partida en el Belmont Stake Invitational, es bastante buena. Por la parte exterior sale Cash & Clipsy, sale a forzar a la punta, va dominando el comando. Cash & Clipsy, se va el comando, va buscando hacia los rieles interiores, dominando por tres cuartos de cuerpo afuera. Coolmore sale a presionar en la segunda posición, quebraron la primera curva, el comando lo mantiene. Cash & Clipsy mantiene el comando por un cuerpo claro. Coolmore está en la segunda posición, en el tercer lugar está quedando por dentro. House T. Joy va quedando tercero, pasaron por la milla, de cuarta está avanzando por dentro. Land Oversea va avanzando hacia el cuarto lugar, de quinto adentro va quedando Time & Motion, pasando por los seis, en el sexto lugar por dentro va quedando Pride Perfection, va quedando en la sexta posición por la parte de adentro, del séptimo por la parte de afuera, va pasando Harmonize, va pasando en la sexta posición por dentro, está quedando el ejemplar Pride Perfection en el octavo lugar. Está tratando de avanzar por la parte del medio, Decker Holder, pasando por los 900 metros, noveno, ha quedado por dentro Valdejoy en el décimo lugar, está quedando por fuera Lost Water, pasando por los 650 en el undécimo lugar, está quedando por dentro Noble View en el último lugar, se ha quedado el ejemplar Magna Mayra, ha quedado en el último lugar, Cash & Clipsy mantiene medio cuerpo en el comando, Coolmore va emparejándolo por la parte de afuera, viene avanzando el ejemplar, Howty Joy viene escogiendo el paso también, entrando a la recta final, Cash & Clipsy mantiene medio cuerpo en el comando, Coolmore sigue tratando de avanzar, de atrás Time & Motion viene avanzando también, Cash & Clipsy ha dominado por dos, tres, cuatro, cuerpo está botando, Cash & Clipsy con el liderazgo de Junot, mantiene cuatro largos, segundo va entrando el ejemplar, Type & Motion llegando a la meta, va ganando Junot, el evento, el Belmond Hog, se la gana Junot con Cash & Clipsy, segundo está arribando, Time & Motion. Sin buyer rojo storme por la fila, se la gana Amandobey regla delisko, se la gana que Beach José T up gratificio ha dejado, se la dada en el territorio ha dejado ligado a la verdadera, una pelota en la victoria de Maverma reglaje, Muchas gracias. Es la prequisita fundación dirigida de As�만,